Amiga Oz, Señora es Rambiutita Oz. Bueno, es mostrar el personaje, ver su... bueno, ya tenemos a alias, tenemos a un par de alias, ya está con una nueva ropita y la queremos. Vamos a verla. Ahí está la presentación de su nuevo traje. Bajo el Agua, Underwater. Ahí, de un perfil, de atrás, otro perfil. Y ahí la tenemos a alias, en uniforme, Underwater. Continuamos. Y eso fue todo. Ese es el vídeo. No pretende más que ser un recordatorio de esos personajes que vamos ganando en los Ranked. ¿Vale? Es eso. Agosto 2023. Pará, para que quede en el recuerdo. También. Así que nos vemos en el próximo Ranked. Cuando toque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!